Lo cierto es que estas acusaciones que han realizado la provincia de Formosa tienen una clara intencionalidad política, están dentro del marco de una electoral que por cierto en la provincia de Formosa no le fue para nada bien. Es decir, le fue bien al pueblo de Formosa en las decisiones que toma, en las PASO. Está en ese marco, forma parte de una campaña electoral muy fuerte y que seguramente va a continuar. Lo grave es que te dicen, que tenés que pensar, de que en Formosa te generan actos truchos, actuaciones truchas, te generan hechos truchos para generarte causas. Eso es lo grave, no te dicen otra cosa. Te dicen, pensá, esto ocurre en Formosa. Están creando con testigos falsos, te dicen, testigos falsos, te generan causas. Entonces se estiran los pelos así. Pero claro, esta es la sorpresa selectiva, que tiene la capacidad de sorprenderse y sus espíritus cristalinos apuntan siempre hacia los sectores nacionales y populares. O sea, cuando te hablaban de que Macri aumentó el peaje de las autopistas del sol y a los pocos días vendió las acciones de las cuales su familia era propietaria, con un preso mucho mayor, y miran para otro lado. Eso no nos sorprende, eso no afecta a sus espíritus puros y transparentes. Porque no toca a sus intereses. En cambio, cuando hay cuestiones que sí afectan a sus intereses, ahí sí tienen un espíritu de estas características. Y entonces estamos dentro de un proceso electoral. Dentro de este proceso electoral es necesario generar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá generaron una historia, generaron un... ¡Ay, sí, los testigos! Y bueno, estamos aplicando dos tipos de testimonios. Son distintos, son diferentes, son... De última la justicia va a decir, mire, esto es nulo, esto no es nulo. Pero de ahí a que exista una actitud por parte... Nos juntamos los tres, acá estamos los tres. Nos juntamos y pensamos a quién le tenemos que... Eso, ¿en qué película vio? Ningún lado, ningún lado pasa eso. Acá hay una actuación que está sometida al escrutinio judicial. Porque lo que haga la policía después va a la justicia. Y ahí la defensa tiene todas las herramientas para poder desbaratar si es que verdaderamente la policía inventó algo. Es muy simple y muy sencillo. Entonces, detrás de toda esta maniobra mediática, quieren generar. Porque a eso te lo presentan como a este joven, un ángel de Dios que caminaba entre nosotros y que no sabía por qué la policía lo... Y lo quieren convertir en un mártir. Y estuvo 45 días, dijo el chico. Tampoco fueron 45 días. Claro, pero lo que no te cuenta es que tenía una condena por narcomenudeo suspendida. Y que todavía no la había cumplido. Eso no te cuenta. Claro, cuando pasa eso, la justicia de ejecución penal dice, pará, pero si este preso es mío. Tal fallo, tal cosa, pero no te cuentan eso. Y si no te cuentan eso, te quitan parte de la historia. Porque decían, ¡ay, pobrecito! Dijo la jeuna. Estaba en una mazmorra del medioevo, dijeron. ¿Dónde estuvo? En la comisaría octava. ¡Ah, Perinola! En la comisaría, claro, en la otra víctima. Víctima. Entonces, después aparece la denuncia penal. Pero es de manual esto. Te generan el hecho mediático y después la denuncia penal. ¡Ah! Y no la tenían armada, la denuncia penal. Mira, todos los que están acá, nos chupamos el dedo. Entonces, es tan básico, tan básico. Y encima, ¿quién es el presentador? Gabriel Hernández. El delincuente condenado por peculado. Es decir, agarró plata y se la metió en el bolsillo, plata pública, cuando era intendente de la ciudad de Formosa. Condenado, delincuente condenado. Es más, ¿ustedes sabían de que está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos? Inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Y a ellos lo presentan como el gran denunciador de Formosa. Porque desde el 2012, más o menos, viene denunciando cosas. Nunca se pudo probar nada. Y si nunca pudo probar nada, evidentemente, como denunciador bastante flojito. Gracias. images. Gracias por ver el video